¡Esto es lo que tenemos aquí en TORENV, FM! Estamos contentos por la victoria. El viaje fue bastante pesado. Un viaje en autobús tan largo en el cuerpo influye. La verdad es que la victoria es bastante importante. Porque este 3-0, fuera de casa y las cosas como están en la Liga Están bastante igualadas con Soria y Truel. La verdad yo creo que es una victoria importante y buena para nosotros. El rival es bastante duro. Es el primero en la liga por lo que vamos viendo y como dicen mis compañeros, el título va a estar lo más seguro entre ellos, nosotros y posiblemente Soria. Y la verdad que depende de nosotros, pienso yo también, que depende de nuestros juegos. Si jugamos a un gran nivel nosotros, si no, tenemos posibilidades. Pienso que si nosotros jugamos bien, pienso que ganaremos. Pero también hay que tener importancia, como dice Visto, a la fase que tienen ellos en recepción, que tienen una buena base de recepción, que eso les va a facilitar bastante. Bueno, yo pienso que la diferencia en la liga, en la primera fase, no creo que sea tan importante. Pienso que tiene que estar más adelante. Pero bueno, sí que no creo que se note mucha diferencia, vaya. Ganando tres puntos, la verdad que nos vendríamos bastante contentos. Un 3-2 fuera de casa ganado contra Teruel, pues nos damos con un 4-10, la verdad que bastante bien. Bueno, que eso es lo que intentaremos conseguir. Este es mi primer año aquí. Tampoco sé mucho de otros derbys, pero pienso que no creo que hayan cambiado mucho las cosas. Que la situación actual es para todos igual, pienso. Sí, yo pienso que sí. Que dependen de nosotros. Sí, yo pienso que sí. Que dependen de nosotros.